Música Te mando a tu madre, che Estás preocupada por vos Todos están preocupados Mirá cómo estás viviendo ¿Y qué se saca? No sé si te aconte si no se lo conoce ¿Qué pasó que no hay agua, luna? Y él baja todos los servicios Te está temblando una escopeta Mátalo ¿Y haces cuánto que estás con mi papá vos? Hace bastante ya ¿Qué vas a hacer acá? Tenés que volver a tu casa No voy a volver ¿Estás preocupado con mi papá? Usted sabe lo que le pasa, ¿no? Así empieza siempre Se empiezan a portar raros Se alejan de la familia y de los amigos Se internan en el monte cada vez más tiempo Anoche en el monte escuché los animales Los monos, los pájaros, están todos escuchados El monte ya se le metió acá Al monte no le gusta que interfiera Cuestión de tiempo para que le tome toda la cabeza Pero usted puede salvar todavía Papá, quieto Váyase de acá Cuanto antes Yo lo voy a de acá de acá, señor Como sea No está bien este lugar, no nos hace bien Sos bol que tiene que irse de acá, hijo Sos bol que tiene que irse de acá Gracias.